Voy a pedirle un favor muy especial. Deje a mi familia tranquila y amarre a esos perros rabiosos que andan con usted. Este domingo 13 de agosto por Canal Sur. Pues hombre que secuestraron al hermano del expresidente. El cartel de los sacos. Yo no estoy pidiendo que esa huevona de irse. Estoy ordenando que la no hayan. En Canal Sur, somos Latinoamérica.